Las cortinas cerradas, el silencio despacio, una pizca de nada, todo es lo que es. El respiro se calma, desactiva mi rumbo, la inocencia callada y me encuentro otra vez. Y me vi salir de ahí corriendo con la luz, amanecer cortado en dos, inexplicable. La claridad asfixia el mar, con su mirada me quiere destruir y aniquilar entre las aguas. La cabeza en el agua, un descuido planeado, con la mente despierta. Nada es lo que es, mis sentidos del viento, tranquiliza mi alma. Atreverse a caer es más fuerte que el saber. Volar, volar, volar. Volar, volar. Volar, volar. Volar, volar. La claridad asfixia el mar, con su mirada me quiere destruir y aniquilar entre las aguas. La claridad asfixia el mar, con su mirada me quiere destruir y aniquilar entre las aguas. El mar de la suma se admira le�� me quiera dumpro. El mar de la suma se quedó cerca en esa aguas. La claridad asfixia el mar, con su mirada me conquistándose. Gracias por ver el video.